¿Llega Esatlón, nuevo reality de RCN? ¿Será diferente al desafío? El productor general del programa, Víctor Mallarino, nos contó sobre el formato que llega a las noches del canal, después de las noticias, y el perfil de los participantes que harán parte de esta competencia. Resulta casi imposible no comparar los dos programas concurso, teniendo en cuenta sus similitudes, una isla, deportistas, pruebas y convivencia. Por esta razón, le preguntamos a Mallarino sobre el tema y otros detalles que tendrá Hexatlón, una idea turca que ha tenido éxito en otros países y que llega como otra opción para los televidentes.